nuevas discrepancias dentro de la familia real. Y es que tal y como adelantado es diario, a la reina Leticia no le habría hecho gracia que su sobrina Irene Urdangarín vaya a permanecer en el palacio de la Zarzuela junto a la reina Emérita. Según el mencionado portal, la madre de la princesa Leonor se habría enterado por conductos oficiales de la casa real de que la joven va a residir en dicho recinto. La reina Sofía, la que invitó personalmente a la joven a vivir con ella, no habría consultado de esta decisión ni a su nuera ni a su hijo Felipe VI. Eso sí, este enfado de la reina Leticia no habría sido únicamente porque la reina Sofía no la haya consultado. Y es que la otra razón por la que la monarca no quiere que su sobrina se aleje en dicho palacio es por la polémica que trae consigo su apellido, según en Blau. Son muchos los escándalos que persiguen a la familia Urdangarín. Por esta razón, la reina Leticia no querría que a sus hijos, Leonor y la infanta Sofía, se la relacionara con Irene Urdangarín, aunque esta se trata de su propia prima. Bien se sabe que desde que los Urdangarín se vieron desaplicados por el caso Noos, esto supuso un peligro para la familia real en general. Sobre todo, este caso de corrupción por parte de Iñaki Urdangarín, indirectamente acabó perjudicando a las reyes Felipe VI y Leticia, y a la princesa Leonor y a la infanta Sofía. Desde entonces, el apellido Urdangarín ha estado manchado. No quiere que sus hijas tengan demasiado contacto con ellos, aunque sean familia. Al final, el peso de la corona recae sobre ellos y son conscientes de que cualquier escándalo familiar puede ser perjudicial para su estatus social. De ahí que la reina Leticia, pese a no tener nada personal contra su propia sobrina, no le haga demasiada gracia la idea de que ésta vaya a permanecer en el palacio de la zarzuela. Como estaba previsto en un principio, Irene iba a cursar sus estudios universitarios en Suiza. No obstante, en el último momento cambió de idea para tomarse un año y reflexionar sobre su futuro. Para ello, ha decidido permanecer en su país natal, concretamente junto a la filosofía, para estudiar un idioma extranjero, el alemán, y sacarse el carnet de conducir.